La primera vez que la humanidad escuchó esta palabra fue hace justo un siglo, gracias a los visionarios hermanos checos Josef y Karel Kápek. Ellos plasmaron en la obra de teatro Rosum Universal Robots a unos humanos artificiales que realizaban el trabajo que las personas no querían hacer. El término viene de robota, que significa esclavo. Nació gracias a la cultura y ahí es donde precisamente más se han desarrollado, ocasionando personajes, ideas e historias que todos conocemos. La primera vez en la gran pantalla fue en 1927 en Metrópolis, ahí conocimos a la revolucionaria María. Su estética fue un punto de partida que ha influenciado a muchos otros, como a C-3PO de Star Wars. Unos nos encantan porque nos ayudan y otros no tanto porque se empeñan en querer matarnos. Algunos vienen de otros mundos, pero a la mayoría los creamos nosotros, de ahí que se parezcan a los humanos. Desea oír las tres leyes de la robótica, dicen que es una presentación muy entretenida. Cien años de películas, series o cómics después, parece que ya hemos visto todos los escenarios y desenlaces posibles de nuestra convivencia con ellos. Solo nos queda esperar. Mientras tanto, podremos ver la primera película protagonizada por una actriz humanoide. Y puede que quizá os lo cuente, la que ya es presentadora. ¡Gracias!